Como madre, siempre acompañaste a Don Bosco, desde que apareciste en sus sueños hasta sus últimos días. María Auxiliadora, Tú que has sido la guía de nuestra congregación, te imploramos bendiciones para nuestra inspectoría, para nuestros jóvenes y sus familias, para la familia salesiana y allegados a las obras de Don Bosco. Nos sentimos protegidos porque eres. Amabilidad. El servicio y la disponibilidad. Radicalidad. Discípula. Madre y maestra. Servicio. Ayuda. María para mí es compañera. Es guía. Es maestra. Es madre. Es apertura. Es sierva. Es vocación. Es esperanza. Es misericordia. Mi María Auxiliadora es madre. Esperanza. Maestra. Amor. Para mí, María es ternura. Sabiduría. María para mí es camino de salvación. María para mí es modelo de fe. María para mí es la madre universal de todo lo creado. María para mí es el mejor ejemplo de confianza en Dios. María para mí es madre y maestra. María para mí es el abarazo de una madre llena de amor. María para mí. María. María para mí. María arriba. María. María. La madre. María. CC por Antarctica Films Argentina